14 años después de la primera edición de la Feria Forestal Argentina y ya estando en la cuenta regresiva de esta decimotercera edición, vemos con satisfacción que las empresas de la provincia, de la región, de la Nación y de algunas partes del mundo ven a la Feria Forestal Argentina como un evento único para hacer buenos negocios. Son 14 años, 12 ediciones que han marcado un poco el pulso de lo que es la foresto-industria en la provincia, en la región y en el país. Nosotros este año, a pesar de los problemas económicos o las dificultades que tenemos, podemos decir con mucha satisfacción que hemos aumentado un 10% en la cantidad de expositores para esta edición, lo cual habla de un éxito. Vemos que, como ustedes veían en el video, que tenemos un lugar descubierto de 6 hectáreas, donde están las maquinarias de la primera transformación, todo lo que tenga que ver con movilidad, con la parte vial, todo lo que tenga que ver con la cosecha de la primera transformación de la madera. Pero también tenemos un salón, que es el salón del mueble y la madera, que también ha crecido un 10%, donde nosotros tenemos un área de servicios, un área importante del PIN, que es el proyecto para las pymes misioneras y de la región, para que puedan mostrar lo que producen, y un importante sector de maquinarias para la primera transformación. Antes, como me olvidé, obviamente yo quiero agradecer la presencia del señor Ministro, del Agro y la Producción, que todos los años nos acompaña, y el intendente de nuestra ciudad, la ciudad anfitriona. Esta ciudad que hoy es tan bonita y que está tan preparada para recibir estos eventos y muchos más. Pero que haya un aumento en las maquinarias de tercera transformación, habla del valor agregado, habla de que nuestros empresarios son conscientes y compran esta tecnología, saben que es necesaria para crecer, para mantener nuevos mercados y conservar los que tenemos, por supuesto. Entonces, la verdad que a nosotros nos complace esta área, esta tecnología de la tercera transformación. Es tal vez lo que más cuesta vender, atraer, pero sí nosotros somos muy conscientes de la necesidad de que la tecnología pueda estar presente justamente para que estas empresas tengan este aporte de la tecnología. Nosotros decimos que las ferias forestales argentinas son mucho más que buenos negocios, porque nosotros usamos el arte del marketing para que vengan los expositores y para que vayan los compradores, los visitantes. Pero hemos tenido la posibilidad y hemos usado a la Feria Forestal Argentina para hacer algo más que buenos negocios. Hemos trabajado desde el inicio en el sueño del polo moblero, en esto de que necesitamos tanto para crecer. Y sin duda la tecnología y el conocimiento son herramientas que necesitamos y eso es lo que traemos. Este año nosotros vamos a tener un importante sector destinado a la manufactura, a esto que nosotros decimos, a este polo moblero que necesitamos, esto es lo que más ha crecido y va a tener un importante lugar en el salón del mueble y la madera. Pero también decimos que tenemos un sueño y que queremos hacer mucho más que buenos negocios con el sector del conocimiento. Nosotros sabemos que la tecnología es una herramienta útil, pero también sabemos que el conocimiento también es una herramienta que necesitamos. Por eso este año, como todos los años, vamos a tener un ciclo de conferencia y este año está totalmente volcado a lo que son las energías limpias, la viva energía. Y en esto los actores son siempre los mismos y que para nosotros es un privilegio, que es el Ministerio del Agro, el INTA, el INTI, el Ministerio de Agroindustria, que cada uno aporta su conocimiento para que podamos trabajar mucho mejor. Hablando un poco de lo que hacemos más que buenos negocios, para nosotros es un orgullo presentarles siempre de Misiones a su mesa, Sabores de la Selva. Esta es una feria dentro de otra feria. Nosotros ya sabemos la cantidad de visitantes que van a venir, ya sabemos más o menos las empresas que van a venir y hemos aprovechado esta cantidad de visitantes para crear esta feria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de promover el consumo de alimentos misioneros y su industrialización. A esta feria, que es una feria muy bonita, nosotros hasta la tenemos que tapar para que no se coma a la Feria Forestal Argentina, el 70% de las empresas que vienen son invitadas por la feria. Nosotros creemos fuertemente en que los alimentos y su industrialización nos van a permitir generar riqueza y por eso lo hacemos. Yo quiero terminar con algo que en una carta que nos envió hace un par de años la Fundación Vida Silvestre, y decía que a lo largo de estos años la Feria Forestal Argentina se ha consolidado como una oportunidad única para vincular al sector forestal del país entre los representantes del mismo con la sociedad en general. Espacios como la feria, además de promover los buenos negocios, permiten que los consumidores conozcan y se informen sobre las actividades productivas que se realizan para que todos podamos disfrutar de los bienes y servicios que ofrece el bosque nativo y las plantaciones forestales. La Feria Forestal Argentina ha logrado unir y mantener el interés, la motivación y el compromiso de los diversos representantes desde el sector forestal argentino. Por eso decimos que la Feria Forestal Argentina es mucho más que buenos negocios. Y si bien todos estos elementos contribuyen a que la Feria Forestal sea un éxito, nosotros creemos que esta decimotercera edición lo va a hacer, tal vez lo más importante que tiene la Feria son su gente, y la gente son ustedes. Por un lado decirles que los recursos humanos de la Feria Forestal Argentina son todos misioneros, son todos talentos misioneros los que hacen esta feria año tras año. Pero también es gracias a los expositores, gracias a los industriales y gracias a la gente. La gente como ustedes, que nos ha apoyado en cada edición. La Feria Forestal está formada como una cadena de favores, porque le pedimos por favor a EMSA que nos ayude, por favor a Canal 12, por favor a la UNAM que nos ayude, y desde el más encombrado funcionario hasta el ciudadano más simple, nos da no una mano, sino dos. Entonces, todos hoy hacemos este gran éxito, que es la Feria Forestal Argentina. Bueno, realmente una descripción bastante importante la que ha hecho Josué sobre lo que significa la Feria Forestal. Feria Forestal que es una costumbre, se ha vuelto una muy buena costumbre para la provincia de Misiones, desarrollarla en septiembre todos los años, donde mostramos el potencial que tenemos como provincia en el rubro forestal, que nos convierte en la provincia más importante de la República Argentina en este rubro, donde también podemos hacer que esa feria signifique un intercambio de negocios entre los que ofrecen la tecnología de punta que podríamos incorporar a nuestra industria para el desarrollo y el crecimiento, y en donde, como bien decía Josué, aparte de eso se dan charlas, conferencias, en donde se va poniendo en valor las nuevas oportunidades de negocio que tiene el sector forestal en la República Argentina. Aparte de eso, le incorporamos una feria gastronómica que le da un realce y un valor adicional a la fiesta. Quiero hacer un breve reconto de las circunstancias que hemos desarrollado en este último tiempo en el sector forestal desde la provincia y la importancia que tiene estratégicamente para la provincia de Misiones. El último censo nacional de cerraderos nos dio que en la provincia de Misiones contestaron la encuesta 438 cerraderos sobre una idea aproximada de 730 que teníamos registrados en los últimos registros. De estos 438 que podríamos decir que abarcan casi todos los que hoy operativamente están en funcionamiento, del resto podríamos decir que hay un sector que no contestó y otro sector muy importante que ha quedado obsoleto o fuera de competitividad en el mercado actual. De ese porcentaje solamente menos de un 5% son los acerraderos que exportan, acerraderos que trabajan en el mercado internacional en el momento que se hace el censo 2015-2016 y esa situación que pensamos que se puede revertir siempre estuvo sostenida y acompañada por un Estado provincial que en todo momento estuvo presente cuando la situación del mercado exportador para el sector de la madera se complicó. Hoy estamos en una situación totalmente distinta, podríamos decir que hasta el día de hoy a la mañana, no sé si ya lo habrá terminado de anunciar el Ministro Dujovne, no había retenciones para las exportaciones de madera, esa situación del mercado exportador se había visto favorecida por un tipo de cambio mucho más elevado y eso también brinda muchísimas oportunidades para el mercado exportador de la madera, no así para el mercado interno que está padeciendo las consecuencias de una situación económica interna en el país bastante compleja y una capacidad ociosa de nuestra industria forestal bastante importante a la fecha. Pero ante esto, ante esto, durante todo este último tiempo, esta provincia estuvo trabajando en muchísimos programas. Primero, los incentivos forestales en donde en una acción conjunta entre el Ministerio del Agro y de Producción a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Ministerio de Ecología se encargaban de hacer todas las inspecciones forestales a fin de que lo más rápido posible pudiera llegar ese incentivo a los forestadores de la provincia de Misiones, lo que nos permitió tener al día de hoy 419.000 hectáreas de bosque cultivados en la provincia que tendrían que ser aprovechadas en su totalidad. Esa masa forestal disponible anualmente, lamentablemente, solamente aprovechamos el 60% tanto en industria de procesamiento de madera como en industria de celulosa y papel, como también lo que se destina para generación de energía a través de biomasa. Y todavía nos queda un excedente de casi 4 millones de metros cúbicos que no podemos todavía lograr su plena transformación. Por eso es muy importante seguir apostando a la innovación tecnológica, por eso es muy importante seguir apostando a la primera, segunda y tercera transformación de la madera en la provincia de Misiones para incorporar mayor valor agregado y para otorgar mayores posibilidades de trabajo, crecimiento y empleo para nuestra provincia. En eso desarrollamos un plan muy importante, sustentabilidad y competitividad forestal, donde se entregaron casi 54 aportes no reembolsables a industrias madereras de la provincia de Misiones, donde se desarrollaron y ampliaron el centro tecnológico de la madera de Monte Carlo, con un centro de educación modelo dentro de la provincia de Misiones, el centro de Aristóbulo del Valle, que ya está licitado y en proceso de adjudicación, y el espacio de diseño que va a estar dependiendo de la Facultad de Artes de Óvera, que va a estar ubicado en esa localidad. También un vivero forestal modelo escuela, que ya está terminado en la localidad 2 de Mayo. Todo esto nos ha permitido y nos va a permitir hacia adelante, no sólo hacer un desarrollo más sostenible de la industria forestal misionera, sino que también nos va a permitir acceder no sólo a la tecnología, sino que a profesionales mucho más capacitados a través de estos centros tecnológicos que puedan acceder al campo laboral cada día más exigente que está exigiendo una industria maderera. Por supuesto que no somos ajenos a la situación que está viviendo el país. Escuchábamos hace un rato el mensaje del Presidente, debe estar en estos momentos el mensaje del Ministro de Economía, donde anunciará la nueva batería de medidas que significan un ajuste bastante importante a todas las áreas de la economía. Y uno en estos momentos está tratando de lanzar una feria forestal en donde apostamos al futuro. Yo recorría días pasados, tenemos muchas fiestas, todos los fines de semana tenemos fiestas en la provincia de Misiones, en cada una de las localidades del interior. Y en circunstancias difíciles, en circunstancias donde la economía está muy comprometida, donde la gente a veces quiere bajar los brazos, el misionero está mostrando un espíritu de esperanza, de optimismo hacia adelante, de empujar el carro, de trabajar. Y creo que esto es lo que anima a esta feria forestal. No podríamos realizarla si no la hiciéramos en Misiones. Y creo, como bien dijo Josué, el mensaje de optimismo nos hace que en esta fiesta, seguramente en septiembre, nos va a encontrar a todos unidos, trabajando por tratar de incorporar la mejor tecnología, tratar de hacer lo mejor posible para que el sector forestal pueda seguir desarrollándose y sea mucho más competitivo en la provincia de Misiones.